hola a todos bienvenidos a un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar cómo te encuentras espero que estés bien que estés tranquilo porque el programa lo que se trata es de precisamente pararse los caminos y reflexionar porque si algo no hacemos relajarnos y reflexionar el mundo no da para ello la rutina diaria es terrible y queremos ayudarte a que te sosiegue un poquito respires hondo y te relajes bueno y tenemos un programa muy interesante pero antes de revelarte de qué va y a quién hemos invitado decirte que emitimos desde el 100.2 de fm en radio amanecer málaga la sintonía que te acerca a dios y que el programa está producido por las iglesias del monte y la realización corre a cargo del proyecto vida un proyecto para vivir en la iglesia de dios altísimo un servidor juan carlos segovia va de la mano del señor que es el director del programa yo soy su sancho panza aunque no lo parezca por mi triste figura pero aquí vamos de la mano del señor para que este programa se desarrolle bien y sin problemas muy bien decirte ya por último que el programa está respaldado por la fraternidad de pastores de la ciudad de málaga frapan y por el cema el consejo evangélico provincial de málaga así que nos sentimos muy honrados de tener este respaldo y de que el señor nos acompañe bueno muy bien ahora viene lo importante que es presentaros a este personaje que no lo conozco muy bien y es precisamente por lo que lo hemos visto al programa queremos conocerlo sabemos algo de su ministerio él es luis fajardo que es el director de la sociedad bíblica en españa luis bienvenido al programa muy buenos días juan carlos un placer estar estar aquí contigo y poder compartir este tiempo también para aquellos que lo puedan ver lo puedan escuchar pues que sea un tiempo de bendición sobre todo bueno aunque el título de director de la sociedad bíblica y pastor también de una iglesia en de asamblea de hermanos en valladolid suene muy serio es muy divertido yo he hablado con él personalmente y te ríe y es muy dichadachero y es precisamente eso lo que queremos conocer de ti tu la tu faceta humana luís que bueno y es que tengo mi carácter como todos tenemos el nuestro pero yo creo que el señor el señor jesús era así yo creo que el señor jesús era afable tenía su chispa tenía su gracia en todos los sentidos la gracia pero también tenía esa gracia de saber aprovechar divertir el momento el momento divertido y estar en los momentos serios de estar serio y me gustaría imitarle en ese sentido también es más es curioso que mencionemos esto porque esta mañana orando yo me voy a un campo que hay cerca de la iglesia veía jesús claro no era una visión simplemente una imagen mental de jesús con los apóstoles retirado riéndose cantando canciones y contando anécdotas esa parte no la conocemos pero estoy seguro como tú de que seguramente ocurría claro tenemos una imagen quizás por la iconografía y por todo esto muy seria del señor jesús y el señor jesús era serio cuando tenía que serlo y las otras que decían pues son cosas trascendentes para la vida del ser humano no claro pero yo estoy seguro no incluso a veces en los textos de los evangelios en sus respuestas en sus palabras se observa como cierta ironía no cierta cierto humor vamos a decirlo así entonces yo creo que bueno que él tenía esa chispa no esa chispa que cuando alguien le escuchaba tanto si era en serio como si no era en serio pues era atractiva para todos no todos acudían a él si yo digo si a veces escuchas a un ministerio que te impacta porque tiene una elocuencia un denuedo al hablar yo siempre digo cómo hablaría jesús sería ya la panacea vamos es que no podría ni respirar escuchando al señor sabiduría tras sabiduría frase genial tras frase genial sería impactante y enigmática también yo creo que tenemos que aprender de él en ese sentido no incluso aprender en cómo jesús miraba a las personas miraba las situaciones cómo las afrontaba y cómo tenía ese momento no para hablar entonces a veces nos fijamos mucho en el modelo de jesús muy serio muy espiritual que también hay que serlo pero hay que observar esa imagen como jesús contempla a las personas se dirige a ellas y a veces con ese tono no también irónico de gracia no también seguro seguro bueno luis vamos vamos a ver tu gracia bueno bueno seguro que la mía es mucho más bueno como tenemos que imitar a cristo y al final llegaremos a ser como él por lo menos la parte natural humana no y con ese poco clarificado luís tú de dónde eres yo soy de valladolid yo soy aquí en valladolid nos llaman pucelanos soy de pucela nacido y he vivido siempre aquí porque pucelano porque lo he escuchado pero no no relaciono el por qué un vallisoletano es pucelano no tengo ni idea pero sé que nos llaman así estás más que asumes y no te preguntas más por qué no sé y soy de aquí he nacido aquí vivo aquí y siempre he vivido aquí de hecho la película el libro este ahí no me acuerdo cómo se llama enfocado en la reforma el hereje el hereje eso de miguel de libres se está enfocada en valladolid no sí sí es claro porque valladolid y al igual que sevilla fueron los dos centros donde la inquisición atacó más duramente aquellos pequeños círculos de reformados o iluminados como les llamaban en su momento aquí eran famosos pues el doctor cazalla leonoro de vivero y aquí hubo al menos dos actos de la inquisición importantes con con quema pública de derechos entonces miguel de libres decidió hacer una novela aunque sí que se había escrito ya sobre ello existía un libro que se llama recuerdos de antaño de emilio martínez que él fue un pastor de la iglesia española reformada en valladolid se conocía como la iglesia de los mártires en en honor a aquellos mártires que fue que fueron llevados por la inquisición a uno de los autos de ceno y existía una novela ya que relataba bastante bien todos aquellos hechos pero miguel de libres puso en la palestra ser alguien conocido un escritor de renombre premiado pues al escribir su novela del hereje pues puso un poco en la palestra ese valor lo cual personalmente creo que los varisoletanos y creo que en general todo el mundo protestante pues se reconoce no también por allí de la ciudad se hace una ruta por los lugares y tal es muy interesante ese miguel de libres no era evangélico no 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 él en una entrevista que le hicieron hace algunos años él siempre se consideraba cristiano leyendo pero yo creo que no era practicante de ningún tipo de religión no lo sé cómo viviría su fe bueno luis y en qué ambiente dios te trajo este mundo en qué familia cómo era tu gente bueno mi familia una familia un poco especial mi historia es cada historia tiene su su parte no a veces es dramática también no entonces mi historia es que yo soy huérfano de madre por ejemplo mi madre murió al nacer a los tres días de mi nacimiento no pues porque por una subida de azúcar ya sabes que pues hace 60 años estas cosas no se vigilaban tanto como hoy se pueden vigilar no entonces yo me crié principalmente con mi abuela con mi abuela que era que perdió a su hija y se quedó viuda también al poco tiempo entonces tanto mi hermana como yo mi hermana era mayor que yo es mayor que yo tres años y pico nos criamos con ella y con mi padre entonces bueno mi abuela fue como mi madre entonces yo nací en ese pequeño hogar donde realmente no había ningún sentido religioso más allá del tradicional de la españa católica de los años 60 70 claro ese fue mi entorno más o menos de nacimiento en qué año naciste luis ya tengo 60 años en el año 61 ah vale es que has dicho 60 y tanto y como yo nací en el 66 digo a ver si somos contemporáneo bueno soy un poco más mayor que tú te conservas mejor además entonces y cómo se lleva eso de que te crie tu abuela para ti era tu madre a todas luces sí sí sin duda yo guardo desde la persona de la que mayores mejores recuerdos guardo yo viví con ella hasta los 10 años que yo tenía 11 años ya vivió más años y también nos veíamos y tal pero vivir 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 con ella pues hasta los 10 años entonces si yo recuerdo a una mujer con un con un carácter impresionante para tirar adelante de nosotros y una mujer cariñosa y yo guardo muy buen recuerdo de ella siempre como mi madre claro era tu madre y tu padre y tu padre en que trabajaba luís mi padre trabajaba en renfe en la ferroviaria red nacional de ferrocarriles españoles si cuando entonces era una después ya pasó a ser dos empresas pero sí bien 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 y tú en tu ambiente escolar como era porque claro entonces pues no había tanto problema de coche no había coches no pero podíamos jugar en la calle al fútbol calla 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 eso era impresionante cuando pasaba un coche yo recuerdo que dejábamos de jugar para verle pero claro en una ciudad como Valladolid en una ciudad vamos no es pequeña pero son 300.000 habitantes no pero bueno en los años 66 67 prácticamente eran muy pocos los coches no tengo grabada la imagen de los de los carros todavía con caballos que pasaban de vez en cuando ya te lo recuerdo y los coches jugábamos a la calle todo el día a la vida jugaba si pasaba un coche todos nos preparábamos a mirar el coche y bueno era otra forma de vivir yo creo que vivíamos en otro ambiente mucho más alegre no aspecto de la infancia es algo que ahora sí que veo no con mis hijos incluso que ya son mayores pero bueno tuvimos la suerte de poder vivir en un sitio con espacios libres y aire libre y tal pero en general el tiempo que vivíamos en en zonas más cerradas a mí me daba mucha mucha pena porque la calle es un sitio de educación que puede ser tiene su parte buena y su parte mala pero tiene una parte buena que es esa de esa relación con otros chicos con esa libertad de poder jugar de poder comunicarte y bueno la vida ha cambiado mucho bueno nosotros en nuestra infancia muy divertida en ese sentido hoy la infancia de los niños es llegar a casa a hacer deberes y tal y casi no pueden jugar en la calle no tú a qué jugaba al fútbol luís yo era futbolista sí yo era futbol fútbol delantero bueno donde me dejaban yo me daba igual no era que yo era todo una miler cualquier niño que ha jugado al fútbol la mayor ilusión es meter gol siempre el mundo para adelante no todo el mundo delante bueno menos césar vidal cuando le entrevisté me decía que dice yo yo que va yo mientras mis compañeros estaban jugando al fútbol yo estaba leyendo dice yo he jugado nada más un partido en mi vida y era porque no había nadie me pusieron de portero y encima ganamos me cogieron a hombros yo no sé ni por qué porque no pare nada y pero lo normal es eso lo normal es que uno esté jugando yo yo empezaba a jugar por la mañana sobre todo un sábado y llegaba a las dos de la tarde estaba jugando es que entonces desde entonces no he cogido no me he recuperado en el peso era curioso no porque te tenían que que bajar a buscar para que fueras a casa efectivo recuerdo yo recuerdo ver que bajaban a buscarme para decir venga vamos porque no no tenías hora de volver estaba oye y tú eres y tú eres un niño bueno o eras travieso era de los que bueno tenía montaña y hacía cosas raras pasé alguna época así de esa de travesura en general no era mal niño yo creo pero si pasaba alguna época de alguna travesura con algún otro niño y sí pero tú tienes cara de ese listillo en el colegio en el colegio en el colegio sacaría buenas notas no que va que va que va que va que va sí porque yo tengo una de las cosas que tengo es mucha imaginación para muchas cosas entonces el problema de las personas con imaginación es que estamos funcionando siempre y somos capaces de dejar de concentrarnos en cualquier cosa e irnos por ahí que bueno es verdad a mí yo creo que era el único pero a mí me pasaba empezaba a pensar y me fantaseaba y me perdía y me desconcentraba enseguida si incluso me sigue pasando y todavía a veces no con cosas estás queriendo trabajar en algo y un momento determinado te empieza a pasar por la mente y empiezas a pensar en algún proyecto bueno pero ahí surge la creatividad louis son tipos de personas creativas no sí sí no yo en ese sentido sí que me considero creativo hay que hay que reconocer lo bueno y lo malo en ese sentido yo creo que la creatividad así que la tengo originalidad y ideas y siempre tengo muchas ideas otra cosa luego es ver si se puede llevar a cabo y si tienen sentido o no pero bueno ideas siempre hay muchas bueno la sociedad bíblica hace mucha falta creatividad para renovar no si bueno llevamos llevamos ahí tres años ya casi yo creo que sí que hemos avanzado hemos puesto en marcha muchos proyectos hemos hecho muchas cosas que antes también se hacían no quiere decir que no se hicieran que antes también se hacía lo que pasa es que bueno hay un pequeño parón por la situación y ahora sí se está recuperando bueno proyectos ideas y yo creo que ha habido cosas nuevas y eso siempre es importante muy bien ahora hablaremos de la sociedad bíblica pero vamos a ir a tu adolescencia porque siempre en el programa tengo un paréntesis porque la adolescencia siempre es complicar no alguien dijo la adolescencia es porque se adolece muchas cosas no pues no sé si de ahí sale la palabra lo mismo viene de ahí es que tiene que ver no es un tiempo de buscar identidad de insatisfacción de querer tener libertad pero a la vez no tiene autonomía y siempre cómo la vives tú bueno mi adolescencia bueno fue bastante bastante asentada yo creo no fue una adolescencia muy muy revoltosa diríamos no de hecho no lo fue porque porque yo desde desde muy niño y bueno el señor sabrá yo sentí el atractivo y la búsqueda la necesidad de encontrarme con dios desde muy niño sin tener ninguna influencia sin tener ninguna influencia me atrevería a decir que desde o si tuve esa influencia no soy consciente de ella en mi sentido y desde me atrevería a decir que desde antes de los diez años quizás también en un sentido de que en mi infancia pues sí que hubo una búsqueda del porqué de las cosas no es decir para mí inevitablemente pues será una pregunta importante cuando me he preguntado por qué yo no tengo madre y los demás niños y que la tienen entonces quizás ese sentido de interrogante o de búsqueda pues me llevó a buscar no tener ese encuentro con dios y dirigirme a dios porque yo oraba al señor la forma en la que entonces pensaba o sabía o creía era la que en la que yo lo hacía con lo cual mi adolescencia transcurrió principalmente estando en un grupo de jóvenes en una parroquia entonces ahí fue donde formé parte de mi de mi carácter y de mi adolescencia y hay gente de ahí a la que le debo muchísimo en ese sentido como pues ellos me ayudaron me ayudan a madurar y ya afrontar las cosas de la vida y afrontarlas también desde la fe todo todo hay que decirlo de hecho todavía conservo contacto con pues todo aquel grupo de gente que éramos 50 60 chicos nos comunicamos por whatsapp hoy en día ya más mayores pero bueno nos contamos nuestras dolencias y tal y incluso alguna vez nos vemos la primera comunión no sí 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 por supuesto tú eres entonces de los que lo hizo convencido de lo que hacía no no por el regalo o por la fiesta yo me atrevería a decir que sí convencido de lo que estaba haciendo convencido de que era algo que había que hacer igual que hice la confirmación convencido de que lo tenía que hacer y incluso a una edad ya más más avanzada a mis 18 años yo me planteé el ir a un seminario y hacerme sacerdote y de forma mis planteamientos de hecho algunos de mis amigos dos sí que fueron y bueno los dos al final lo dejaron no ordenado lo dejo y otro antes pero sí que me lo plante no porque yo sentía esa como ese esa palabra que empleamos ese llamamiento de dios no a servirle a él y a través del servicio a los demás no entonces eso para mí era algo muy importante así que en ti bueno llamado podríamos decir a esa cuestión al final no no di el paso en ese momento de la vida entonces bueno entonces hoy me está sacando todas mis entretelas que bien si de eso se trata se trata de conocerte por ejemplo te iba a preguntar tú que querías ser de mayor porque mi hijo quería ser bombero escalador que yo digo hijo no sé si eso existe es que yo quiero ser bombero y quiero ser escalador y bueno pues ya está al final acababa siendo músico tú que querías ser de mayor músico bueno yo estuve relacionado también con la vida musical así de hecho yo estoy de guitarra clásica mi abuelo era profesor de guitarra y entonces bueno pues también ahí tuve tuve mis pinitos hasta también hasta nada de 18 19 años de guitarra clásica no lo tenía muy claro ni lo que yo tenía quería ser de mayor no lo tenía nada claro por un lado me traía mucho el mundo de la enseñanza por otro lado me traía en su momento hubo una etapa en el mundo de la música aunque no terminaba de encajar dentro de mí y mi vida bueno pues en mi generación hacia el servicio militar entonces hay que hacer el servicio militar como a dónde yo estuve en ceuta creo que miraron el mapa y dijeron desde valladolí no hay sitio más lejos no venga ceuta la antípoda y porque el límite estaba allí si llega hasta más lejos y no más y estuve en ceuta y entonces y cómo fue la experiencia porque la mili suele ser un rollo es buen rollo pero bueno no lo consideré como algo tampoco muy muy negativo tuve oportunidad de conocer gente hacer buenas relaciones pasaba tiempo en la biblioteca leía sí porque a mí yo no fui a la mili porque porque yo tuve otra profesión pero a mí me dicen mucho que la mili la gente se echa a fumar porque tiene mucho tiempo de ocio porque están aburridos tú que dedicaba a leer en la librería no en la biblioteca yo iba a la biblioteca también teníamos ahí una piscina y bueno y pasar tiempo con la gente no fue no fue una época ni especialmente buena ni especialmente mala fue como algo que había que pasar y tampoco lo di mayor y tampoco me influyó me influyó tanto en mi vida antes de ir a la mili sí que me había presentado diferentes posiciones de sobre todo para entrar en en renfe también y yo ahí estuve trabajando un montón de años así ahí estuve trabajando treinta y tantos años en diferentes sitios había pasado mi vida laboral prácticamente entera y estando en la mili me llamaron de una de las de las pruebas que había hecho para la gente que estaba estaba admitido alegría no te daría una alegría que no vea no ayer la mili sí sí pues mira volví volví licenciado en en octubre y en noviembre empecé a trabajar así que bueno pues mira que yo también empecé mi 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 tiempo laboral en noviembre yo en carrefura también he estado 30 años trabajado también toda tu vida allí dentro en contabilidad haciendo estadística que era lo que a mí me gustaba y fue un puesto que dios me regaló porque tenía un buen horario y no no un buen sueldo porque carrefura nunca da buen sueldo pero sí pude desarrollarme en ese tema y me encantó no de hecho soy el tesorero de la fraternidad por algo pues ese es el puesto que casi nadie quiere amigo el de los números es el que casi nadie quiere bueno entonces no estudiaste carrera o sí o fue después porque ya te metiste en renfe con en después de licenciarte en la mili y empezaste allí no y de qué trabajaba por cierto pues mira empecé entrando era una posición para factor en su momento para para factor esos son el personal que tiene a su cargo un grupo de gente y realizan diferentes funciones desde la función de facturación de donde viene factor y en los diferentes servicios que entonces existían tanto en mercancías como viajeros entre mercancías en esos años luego pasé por un montón de sitios de administración en nóminas en 36 años que estaba allí casi 25 años y pico me ha dado tiempo a recorrer de todo está en producción está cambié a unos talleres sea producción o sea que tú has sido factor y factor y pastor sí 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 bueno y vale muy bien estamos ya tú ya eres un joven estás trabajando allí ya tienes tu carrera el tema de novia cómo iba la cosa muy muy noviero muy noviero yo creo yo creo yo creo que aquello fue una de las razones por las que no me fui a sacerdocio porque yo decía madre mía yo esto claro es imposible yo no sé cómo se puede hacer eso de verdad nada más tiene que ser un llamado pero pero yo tampoco podría no no es un momento de 18 años y tal y no puedo esto no podría soportar yo creo no necesito entonces yo sí he sido muy muy noviero la verdad es que sí y cuando conociste a la mujer de tu vida pues la conocí trabajando precisamente juntos en red ese fue nuestro comienzo nos conocíamos bueno ya ni se acordaba de mí pero yo sí que la conocía del instituto que fuimos al mismo de haberla visto y coincidimos en el trabajo y a raíz de ahí pues empezamos a a quedar juntos para leer los salmos leer la biblia eso es muy raro ella también le gustaba ese tema ella asistía a una iglesia evangélica vale 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 ya voy yo atando caos ya ya sé ya de dónde para leer juntos la biblia yo con mi vieja biblia de cerusalén de los años 70 que era la que usaba ahí la tengo ahí la tengo sí 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 seguro que la tienes porque esta varilla en su momento sí sí la tengo por ahí en algún sitio está escúchame entonces qué te impactó de ella porque claro evangélica una mujer nacida de nuevo te contaría su testimonio no y a ti te impactó lo que ella te contaba del señor lo primero que me impactó es que dije qué mujer más guapa eso fue lo primero que me impactó vamos a decir las cosas como son y la realidad amén amén no hay que ser hipócrita no 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 y luego bueno pues me me gustó me llamó mucha atención el conocimiento que ella tenía de las escrituras de entrar algo que yo conocía pero no a ese nivel ni a esa forma no entonces eso nos nos movió pues a quedar juntos siempre y leer la guía juntos y al lado de una buena cerveza lo hacíamos en la cafetería pero bueno una forma muy bonita de empezar a a leer juntos y a conocer la escritura que bueno y tardaste mucho en ir a la iglesia porque te lo pediría no por qué no te vienes a la iglesia bueno yo la iba a buscar después ya que claro empezamos un poco a salir no juntos y también pues la iba a buscar a la iglesia y ya bueno pues en un momento terminado pues entré bueno y que te resultó porque claro no sería lo habitual no no sé cómo sería la iglesia suya si era movidita o era tranquilita no depende de era tranquila pero claro una de las cosas que más llaman siempre la atención a todo el mundo cuando entra en la iglesia evangélica es la música sí los himnos las canciones no aunque sean los antiguos me gustan más personalmente muchos de los himnos antiguos aunque los modernos están bien también pero es lo que más suele llamarnos la atención y luego también llama mucho la atención la cariño la familiaridad con la que la gente te trata cuando tú estás ahí entonces eso me llamó mucho la atención y bueno pues empecé a ir a la iglesia a raíz de ahí empecé a ir a la iglesia a escuchar la palabra a tener mis tiempos también y cuando fue ese momento que todos tenemos que es un antes y un después en el que uno tiene un encuentro personal con cristo porque creer en dios hay mucha gente que cree pero hay un punto y aparte cuando uno tiene esa experiencia personal que puede ser un retiro puede ser el momento más simple del mundo como fue en tu caso esa experiencia con el señor pues mira yo me atrevería a decir hay muchos casos de que es algo muy progresivo no hay quizás también no dices el día 18 de tal a tal hora no pero sí que me atrevería a decir fíjate que mi experiencia más fuerte de encuentro con Jesús fue antes de ser evangélico ah, interesante me atrevería a decirlo me atrevería a decirlo me atrevería a decirlo que fue en un tiempo en una especie de campamento en el que yo estaba por la zona de león la montaña en un tiempo de reflexión personal con 16, 17 años no tenía más donde yo tuve ese momento especial en el que el señor me dijo bueno yo estoy aquí para ti para que tú puedas vivir para que tú puedas tener vida y sentir realmente de una forma muy fuerte ese ese llamamiento a seguirlo es como que me dijo sígueme y tú dijiste sí y yo estuve pensando la verdad no fui no, no, no bueno, bueno ni como Levín ni como Pedro Andrés o Jacobo no, no o Juan no, no entonces me quedé pensando me quedé pensando porque bueno entendía que eso tenía unas grandes implicaciones claro eso es sabio porque el señor dice que calculemos el costo antes de tomar una solución ¿no? sí, pero claro también luego cuando lees los textos y dices wow, qué atractivo cuando el señor dice sígueme eso es irresistible por otro lado ¿no? sí entonces yo casi finalmente apuntaría ese momento como momento crucial en ese encuentro con Jesús evidentemente después a través de la palabra a través de la oración a través de otras personas ¿no? pues quizás vas puliendo muchas cosas que hay en ti ¿no? de cara a cómo debe de ser esa relación con el señor claro cómo debes de vivir esa vida de de seguimiento ¿no? claro, uno va madurando ya en su fe ¿no? y en la relación con el señor claro sí, sí te va poniendo pues personas te va poniendo situaciones te va poniendo textos también respuestas en una relación en la que te van bueno, pues puliendo ¿no? bueno, el señor nos sigue puliendo nos hace muchísima falta que nos siga quitando aristas la quita y vuelve a salir me cachas en la mar y no sí es curioso Luis porque estoy escuchando y nuestra iglesia nació en la iglesia católica tuvimos una experiencia carismática en el sagrario fíjate empezamos a leer los hechos de los apóstoles y claro vimos que hablaba de Pentecostés del bautismo en el Espíritu Santo de que hablaban en lenguas de los dones el poder de Dios que se manifestaba entonces era un grupo de jóvenes de 16, 17, 18 años que decían bueno y ahora ya esto no funciona entonces empezamos a preguntarle al cura al párroco y decir mira es que esto ¿qué pasa? no bueno eso fue en un tiempo ya pasó pero claro había un celo en esa juventud de decir oye y si hay algo más y empezaron ahora a orar, a orar, a orar fueron llenos del Espíritu Santo fue una experiencia impactante allí en el sagrario entonces claro ¿qué ocurrió? que las misas se revolucionaban porque claro ya uno oraba en voz alta el otro quería quería leer un trozo y claro el cura no podía tolerar ese desorden entre comillas así que nos echó y empezamos a reunirnos y empezamos a reunirnos en un monte por eso nos llaman la iglesia del monte es decir que tú también tú vistes tus pinitos ahí ¿no? en el sentido de la iglesia sí verás yo hablo en primera persona pero yo llegué una década después fueron los pastores principales los que estaban ahí eran un grupo de pues de 120 personas eran un grupo de en los años 70 hubo como un un despertar espiritual muy fuerte por lo menos por aquí por esta zona y había muchos jóvenes buscando de Dios y ocurrió así y claro ya al final pues la iglesia evangélica empezó a mirarnos y decir bueno y esta gente y este grupo tan amplio que 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 y empezamos a identificarnos con con ese perfil evangélico y al final pues acabamos uniéndonos pero nacimos así de una manera yo creo que hubo un despertar en esa época yo creo que tiene razón en los años 70 de la juventud que había tuvo ahí como un como un encuentro muy especial con la fe quizás por un bueno una necesidad muy específica de búsqueda de sentido de lo que fuera pero yo recuerdo aquellos años que nosotros quedábamos a las 7 de la mañana para orar bueno te lo puedes creer somos católicos y quedamos un grupo de gente para ir a un sitio y a orar juntos a las 7 de la mañana eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo antes de ir a clases o ir a lo que estábamos haciendo cada uno y aquello entonces había como un no sé como un despertarse quizás sería la la forma adecuada bueno y tu vocación pastoral porque claro llegas a la iglesia ¿cuánto tiempo estuviste de noviazgo? porque nosotros fue rápido no todo teníamos muy claro a los 6 meses de noviazgo nos casamos bueno ¿qué edad tenías ya? nada muy joven 22 años perfecto perfecto es la edad ideal para casarse para mí fue ideal con 22 años mi primer hijo tenía yo 25 años cuando nací que bonito bueno pues me permitió me permite ahora que soy abuelo todavía pirarme al suelo un poquito con mis nietos claro tú tienes marcha para pelear a guerritas con tus nietos un poquito qué bueno y bueno y el llamado pastoral ¿cómo surge? ¿cómo te va surgiendo ese deseo? ¿lo vio el pastor en ti? ¿fue un llamado tuyo? ¿lo vio tu esposa? ¿cómo surge? no bueno yo me enfoqué mucho en la iglesia por ese deseo de conocer la palabra en el estudio de la palabra ¿no? entonces estuve realizando algunos estudios algunos cursos entonces estaba el CEP de Madrid Pablo Huican y algunos más estuve después hice algunos cursos con FLE también la culta americana evangélica de teología hice algunos otros diplomados en teología bueno me dediqué a estudiar la palabra ya si estaba centrado ¿no Luis? ya no te ibas por los cerros de Úbeda como decimos estaba muy centrado y entonces pues al poco de bautizarme porque esto fue yo creo que al año siguiente o a los meses siguientes me invitaron a tener una predicación en la iglesia ¿y cómo estaba ese día? ¿estarías nervioso? porque claro eso no es cualquier cosa ese día yo tenía recuerdo que tenía media hora en un estudio y a los 15 minutos ya había quedado ya había ventilado todo el material lo recuerdo perfectamente pero bueno fue una buena una buena experiencia y a raíz de ahí mi enfoque fue principalmente en la enseñanza en la iglesia y en otros sitios que al final es lo que he hecho en los últimos 30 años prácticamente más de 30 años entonces sí que hay un momento en el que el consejo de ancianos nosotros somos somos consejo de ancianos que no lo decimos pastor para que también los que nos oyen entiendan sí 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 pero somos consejo de ancianos y el consejo de ancianos pues me invitó a estar con ellos en las reuniones y a que valorara la posibilidad de incorporarme vistos mis dones o al menos los que ellos veían o reconocían ¿cuáles son tus dones Luis? esa es una buena pregunta yo no sé si soy yo creo que sería la enseñanza principalmente y yo personalmente tengo que decir que no me considero un pastor al uso aunque también tengo que decir que mucha gente sí que me lo considero entonces yo ahí tengo mi eso es importante eso es importante bueno te digo que esa es mi disputa entonces yo sí que me quedaría con esos pero sobre todo un deseo de servir siempre es decir no me importa hacer lo que haya que tener eso lo tengo y tu abuela y tu abuelo y tu padre como veían eso de que mi niño está en una iglesia evangélica bueno pues mis abuelos ya no lo vieron prácticamente y mi padre pues tampoco entonces prácticamente estamos ya 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 bueno muy bien entonces la iglesia desarrolla tu labor ya te irás a a una iglesia pastorear y lo de las sociedades bíblicas como surge porque claro ese es un puesto bueno de las sociedades bíblicas de España tampoco te vengas arriba porque eso significa que es el pringado que curras anda que no hay un gran equipo detrás hay un gran equipo de gente que trabaja y hay que reconocerse pero la cabeza la cabeza eres tú aunque el cuello sea otro sí el que si hacen algo mal es el que tiene que la respuesta soy yo está claro y cómo surge porque tú estabas en la iglesia y cómo te vas yo estaba en la iglesia y yo a la vez había tenido también otra formación en yo soy profesor de hebreo bíblico entonces tuve otra formación con la Universidad Hebrea de Salén y con otras instituciones aquí en en Valladolid y en León Leitraot y yo daba daba clases en en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid ahí son agustinos esos son católicos claro sí 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 que bueno no sí 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 yo sí me he agradecido a ellos son gente yo estudié con ellos también una parte de esa formación hebreo y y bueno daba clases ahí este año este año no hemos tenido clases lo cual agradezco porque no tenía tiempo entonces ya simplemente los últimos años daba una hora a la semana que no podían lo compartía con otros profesores ¿no? para poderlo para poderlo hacer entonces de sociedad bíblica me llaman me llama una persona del consejo de dirección un día para decirme mira estamos buscando a alguien y tú eres uno de los nombres que se ha propuesto eres uno de los nombres que se ha propuesto pues también en base a tu trayectoria yo es que también tuve en los años 80 una pequeña librería también es una cosa que ha pasado esa percibida que bueno entonces en base a tu vida tu experiencia trayectoria y lo que conoces en la empresa pública también en algunas cuestiones de administración algunos años bueno todo un poco también tu formación en cuanto a lenguas etcétera pues eres una de las personas que alguien ha mencionado el consejo entonces te lo decimos si tienes interés pues tú mandanos tu currículum currículum y bueno pues entrará con los demás y ya el consejo valorará y decidirá entonces ese fue el primer contacto entonces yo llegué a casa de mi trabajo y digo me han llamado me han contado esto y no ya no puedo entrar en esto vamos a entrar en esto y si hay gente mucho más válida que yo seguro estoy convencido que la hay y digo bueno pero digo si yo tengo mi vida casi hecha ya aquí es decir dentro de x años yo voy a dejar de trabajar es decir no y la que es el uno de los motores que es mi mujer vale si el señor te pone esto tú tira para adelante y él él mostrará él dirá claro y entonces bueno lo mandé y luego bueno pues tuve diferentes entrevistas con ellos y decidieron que fuera yo así que ellos somos responsables el consejo de dirección oye y no tuvo que ver que te llamas luis como josé luis anda a ver es que hace falta el nombre espero que no fue por el nombre tú sabes que la iglesia los tres primeros pastores nos llamábamos juan carlos los tres y bueno eso es la el sentido del humor del señor porque es que mira que juan carlos tampoco un hombre muy así que pepe antonio no cuando entra uno en la iglesia se llama juan carlos todo en la línea de hecho los dos pastores se llamaban juan carlos y cuando yo entré empezaron a llamarme juan carlillo que luego el pastor principal cuando me levantó dice no estoy arrepentido yo nada de haberte llamado carlillo porque no había forma todavía 30 años después me llama alguno juan carlillo juan carlillo juan carlillo que bueno que bueno y esa es un poco la la forma y la historia de llegar a aquí no y que tal como lo llevas que 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 estáis desarrollando cuenta un poquito que nos quedan nos quedan apenas 10 minutos de programa o menos que ha visto esto se pasa muy rápido entonces hemos hablado de mí de ti de todo y esto es muy rápido bueno lo que sí que lo que sí que me quiero decir que hace esto de soñabilidad es que esto es un regalo el poder estar siguiendo al señor y servirle en un ministerio como este y personalmente no en mi etapa también de mi vida ya para mí es un regalo es un regalo de dios entonces bueno yo lo lo disfruto es decir es muchísimo trabajo que tenemos nuestras es decir no es una queja pero mi jornada de trabajo empieza por la mañana y acaba cuando acaba porque bueno es 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 un trabajo que abarca desde la parte editorial a veces parte de traducción la parte de misión que es muy importante la parte de administración aunque hay gente que lo lleva el tener los recursos suficientes para poder seguir adelante y entonces son muchísimas cosas la relación con iglesia la relación con otras instituciones entonces todo eso va sumando se va acumulando y al final te encuentras que siempre hay cosas siempre hay cosas siempre hay cosas claro pero es ilusionante es ilusionante saber que bueno pues está sirviendo en algo tan precioso como es la producción la traducción la distribución de la palabra de dios a todos los lugares tengo que decir y es mi opinión personal vale no hablo por nadie que me está gustando muchísimo la reina valera 2020 está genial me está gustando porque para una persona que llega a la iglesia que se acepta al señor el lenguaje es maravilloso muy sencillo conservando el sabor de reina valera me está encantando porque es verdad que cuando yo entré a la iglesia empezaré la del 60 te ponía que si concupiscencia que si lascivia que si no sé qué y esto qué es pero con esta versión no va a tener unos problemas de vocablos raros porque está todo muy llano y además es formal bastante formal no estamos hablando de la dios habla hoy que es más libre sino que está bastante formal a mí me ha gustado sí 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 no yo creo que hicieron un trabajo es decir yo esto me lo he encontrado lo llevan haciendo de los 2015 claro es un trabajo excelente yo creo que ha sido un trabajo bueno muy bueno y que yo creo que va a tener una repercusión porque lo que tú manifiestas es el sentir de mucha gente que nos lo está diciendo que me encanta que bueno entiendo estos cambios nos parecen que sigue sonando como reina valera es decir esos son los comentarios que llega por parte de todo el mundo entonces estamos estamos muy ilusionados con ese proyecto que ha salido adelante con lo que puede aportar también para el pueblo de Dios así que fenomenal claro que sí oye una pregunta última ya qué es lo que más te gusta de este trabajo y qué es lo que no te gusta porque en todo trabajo hay un poco de contra hay pastores que me dicen mira yo llevo muy bien lo de predicar pero lo de aconsejar me va la vida en ello y a otros pastores les gusta aconsejar pero eso de evangelismo le cuesta a ti en tu ministerio qué es lo que más te gusta con qué disfrutas más bueno en las áreas en sociedad bíblica lo que menos me gusta es lo que a ti te encantaría hacer el tema de los números eso es lo que peor pero bueno pero la cuestión administrativa aunque tenemos una persona en administración hay una gestoria y tal pero siempre bueno pues también tienes y es la parte que siempre peor llevo la parte que menos menos me gusta la que más me gusta sin duda el contar la misión que se estamos realizando el comunicar la misión para que los demás la puedan conocer y puedan participar de ella de muchas maneras para que puedan participar de muchas maneras porque me parece impresionante lo que el Señor hace me parece bueno maravilloso es grande Dios es grande y hace cosas grandes claro que dices wow Señor pero cómo es posible que a mí me daba mucha atención cuando llegué al principio pero tantas libras se hacen en España no yo tampoco tengo ni idea cuántas se hacen pues mira para que te hagas una idea nosotros ahora mandamos trescientas mil a Hispanoamérica donadas madre mía para Venezuela Honduras Nicaragua y ese dinero que sale de los socios no? esas salen de donantes donantes yo soy uno yo soy uno yo soy uno el de la Biblia al mes llevo 20 años con la Biblia al mes pues de estos entre otras cosas de los donantes que donáis para la Biblia al mes salen los apoyos para todo esto hay grandes donantes también por supuesto de titulares hay donaciones esporádicas que que alguien hace pero sí 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 y ahora por ejemplo en el Reinaldo en el 2020 parece que están estarán llegando son veinte mil para España sólo para España entonces tú dices pero yo me llamaba mucho la atención el número de Biblia pero yo decía Señor tú eres grande qué maravilla qué maravilla qué maravilla que la gente que nadie pueda decir nunca no lo tuve en mis manos no lo tuve en mis manos y eso eso me encanta con los proyectos de grabación de la Biblia en audio que hacemos también en colaboración con otras entidades como la que viene por el oír en audio dramatizado para los que no pueden leer que puedan escucharlo esto es genial la tecnología está impulsando esta extensión de una manera tremenda esto es increíble entonces esa parte a mí me encanta y luego la parte también relacionada con la formación también me llama mucho la atención quizás porque bueno es que eres un maestro es que eres maestro he estado vinculado a ello o tal y entonces sí ahora por ejemplo el poner en marcha unos cursos de lenguas bíblicas eso ha sido una buena ha estado muy bien hay mucha gente que está estudiando con profesores el hacer seminarios el recuperar también nuestro patrimonio histórico como pueblo de Dios Biblia del Oso Nuevo Testamento en fin estas cosas que están relacionadas con formación historia misión es la parte con la que yo disfruto más desde luego sin duda qué bueno donde puede una persona decir ay mira yo me gustaría entrar dentro de este programa de una Biblia al mes donde yo doy una cantidad mínima al mes y sabemos que ese dinero se va a emplear en regalarle una Biblia a alguien es precioso ¿no? y tú dices bueno y eso es poco bueno es mucho regalarle una Biblia a una persona al mes estamos hablando de 12 Biblias al año y al cabo de 10 años son 120 Biblias ¿no? pues una maravilla y no resulta caro ¿cómo se puede una padrinar a este proyecto Luis? pues mira entrando en nuestra página web sociedadbíblica.org ahí aparecen los diferentes proyectos en el menú en los que estamos trabajando ahora hay un proyecto muy bonito en el cual ya vamos a empezar ya hemos empezado a publicitarlo un poquito que es la publicación de un Nuevo Testamento en Fadambu para la isla de Anobón en Guinea esto es una lengua, el trabajo de traducción lo ha hecho Proel y Proel y Sociedad Bíblica tienen acuerdos de colaboración entonces estamos tratando de recaudar fondos para poderlo imprimir porque tiene que llevar un papel un poquito especial por la humedad que hay ahí y una encuadernación también en PVC un poco especial y estamos, creo que vamos a imprimir ya están en imprenta para hacerse 2.000 porque es una lengua que pueden hablar 3.000 personas no creo que la ven muchos más en Anobón pero para ellos es muy importante para ellos es muy importante entonces queremos sacarlo adelante y que se pueda llevar el material oye 3.000 personas que alguien lo lleve 3.000 personas fueran los que se convirtieron el primer día en la iglesia, ¿no? sí, sí, sí fuera toda la iglesia entonces hay proyectos muy bonitos nuevamente cada 3 o 4 meses presentamos un proyecto para que la gente pueda verlo y el proyecto de Biblia al mes siempre está abierto para decir, bueno, pues quiero apoyar con 6, 7, 10 euros mes para... que bueno nosotros acabamos de comprar www.sociabiblica.org ahí está todo que bueno nosotros acabamos de comprar una caja de Biblias mira ahí la tenéis a ver si se ve aquí abajo y la vamos a poner ya porque están a un precio buenísimo para una persona que quiera empezar a leer y que no tenga un gran conocimiento porque le cuesta es ideal y la verdad es que muy buena para todo trabajo misionero habrás visto Juan Carlos que estas Biblias se ponen como producto misionero precisamente sí, sí, sí precisamente por eso tienen ese precio tan ajustado que es un... es decir, tú compras un libro es casi casi el costo, eh eso es que este es casi casi el costo si tú compras un libro secular de esas características eso te cuesta 15 euros mínimo mínimo 15 euros, sí entonces claro ahí también queremos dejar claro que nosotros no somos una... somos una entidad no lucrativa lo que somos entonces eh... ajustamos al máximo, ¿no? para que el producto pueda estar al alcance de la gente es así de sencillo a todos los niveles incluso cuando hacemos productos caros hicimos un nuevo testamento de encinas un facsimil y mi mayor empeño era que no superar una cantidad para que se pudiera vender a un precio muy ajustado entonces tienes un facsimil de un nuevo testamento de encinas por 50 euros que eso es algo tirado por eso es un facsimil entonces tratamos siempre de ajustar y en lo misionero de forma especial que bueno pues Luis felicidades gracias por esta labor tan necesaria tan importante y que bueno nos está enriqueciendo porque todas estas versiones están ayudando a que el pueblo nuevo que se va incorporando y según vemos viene un avivamiento y necesitamos material fresco material claro y comprensible pues esto va a ser una herramienta muy buena para las multitudes que se van a acercar a los pies de cristo que el señor te oiga ojalá gloria a dios que sea así yo creo como tú que hay un hay se se respira se respira se respira un aire de avivamiento y yo quiero pensar que el señor va a hacer grandes cosas si no las está haciendo ya gloria a dios y va a usar a gente tan joven como nosotros bueno en este avivamiento gloria a dios y esa gente más joven también amén bueno luís se ha acabado el tiempo ya no tenemos más más cronos así que muchas gracias hermano ha sido una bendición me ha encantado hablar contigo muchas gracias como dije es un buen tipo es gracioso es simpático y además muy llano y muy cercano muchas gracias Juan Carlos sí que ha sido sí que ha sido un placer un placer de verdad y he disfrutado muchísimo y bueno seguro que hay otra ocasión en la que nos volveremos a ver amén mira hermano cada vez que saque una cosa nueva podríamos hacer un programita enfocado en el producto que queréis sacar y promocionamos la sociedad bíblica que no estamos hablando de una iglesia ni de una denominación sino de algo plural que pertenece a toda la iglesia hecho te tomo la palabra y ahí lo tenemos pendiente fantástico pues estamos en contacto un fuerte abrazo Luis un fuerte abrazo cuídate mucho y tú también que bien que contento estoy ya para despedirnos de esta entrevista con Luis Fajardo ya sabéis director de la sociedad bíblica de España pero un hombre sencillo y llano y humilde a mí me encanta porque Dios siempre coge este tipo de personas para puestos de liderazgo porque el Señor es manso y humilde necesita que sus siervos sean masos y humildes y está haciendo una labor muy importante así que yo te animo a que entres en el canal de youtube de sociedad bíblica de España tal cual y vas a ver un montón de cosas vas a ver cursos gratuitos programas interesantes y puedes apadrinar pues ya te digo una biblia al mes que eso no es nada pues nada un fuerte abrazo cuando tú quieras puedes volver a escuchar este programa en el canal de youtube iglesia del monte proyecto vida iglesia del monte proyecto vida ahí podrás ver este programa y otros más te pondremos en la descripción el nombre de la página web de sociedades bíblicas y nada despedirnos ya desearte una gran bendición en este fin de semana que el Señor te bendiga y te guarde y recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.